¿Eres profesor en activo de escuela pública preescolar, primaria, secundaria o sus equivalentes en algún país de Iberoamérica y del Caribe? ¿Has creado o incorporado algún recurso innovador para el aprendizaje y quieres darlo a conocer? Entonces el premio ILSE 2018 a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe te está buscando. Inscribe tu estrategia o proyecto del 25 de abril al 20 de agosto de 2018. Consulta la convocatoria en www.ilse.edu.mx-premio Mayores informes al teléfono 5255-5010-9560 Al correo premioilse.edu.mx ILSE, innovamos para el conocimiento.